¿Qué tal chicos? Muy buenos días a todos, soy TractionMust, y hoy vamos a cubrir dos diarios de desarrollo del Victoria 3 que han salido estas dos últimas semanas, ayer y la semana pasada, y están un poco pendientes. Y son básicamente robots a sistemas chicos, son un montón de cambios a sistemas que ya existen, concretamente a la discriminación y a las guerras civiles, lo vamos a ver ahora tranquilamente. Pero un poco el resumen es que el tema de, por ejemplo, la discriminación deja de ser como una cosa literalmente blanca o negra, es decir, que hasta ahora las poblaciones estaban discriminadas o no discriminadas. Básicamente esto pasa a ser por grados, es decir, por ejemplo, en tu país podemos decir que la cultura castellana, por decir algo, puede estar discriminada en mayor o menor grado, igual que, por ejemplo, una cultura puede estar aceptada en mayor o menor grado, por así decirlo. Sobre todo lo interesante de aquí es temas como que muchas leyes, bueno, todas las leyes existen hasta el momento, en principio no nos han presentado nuevas leyes, van a afectar de alguna manera, o la gran mayoría de estas leyes van a afectar de alguna manera a la integración de las culturas en tu país. Y luego hay cosas bastante interesantes como el hecho de que, por ejemplo, tú conquistes una provincia y de una cultura discriminada, por decir algo, y después, por ejemplo, apruebes el multiculturalismo, ya no va a ser inmediatamente, para que me entendáis, ya no va a estar aceptada inmediatamente esa cultura. ¿A qué quiero llegar con esto? Es a que tú, por ejemplo, imagínate que eres racista, ¿vale? Y tu país aprueba una ley que reduce el racismo, tú inmediatamente no vas a dejar de ser racista. Es un poco el resumen de esto, ¿vale? Que todo va a ser mucho más gradual, mucho más progresivo, y se va a ver afectado por distintas cosas, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, la ley de la supremacía nacional, como está incrementando nuestra autoridad, cosa que ya hacía hasta ahora, pero toda la autoridad que, o sea, toda la aceptación que genera, ¿no? Hacia las culturas, la cultura principal, pues en este caso estaría muy aceptada, aquella cultura que cumple un linaje y un rasgo cultural común con tu cultura principal, pues estaría un poco más aceptada, un poco menos aceptada aquello que comparte un legado, que comparte el legado contigo, los rasgos culturales un poquito menos y simplemente las que tienen cultura un poquito menos. Es decir que ya no es directamente un estás o no aceptado, sino que es una cosa gradual, ¿no? En este aspecto, pues por ejemplo, ya veis aquí que las de la cultura principal estarían muy aceptadas y las que simplemente comparten tu cultura, pues estarían un poquito menos aceptadas, ¿no? Es un poco la cosa, la introducción de una gradualidad. Lo interesante también de esto es que entiendo que con el nuevo parche habrá nuevas formas de interactuar con la aceptación cultural. ¿Quién sabe, por ejemplo, si podremos poner impuestos de estilo la yicia, por ejemplo, para aquellas poblaciones que no compartan nuestra religión? Quizá hay nuevas formas de interactuar por el tema de la cultura, la religión y tal. Todavía no nos han presentado como nuevas mecánicas. De momento, como digo, es solo un rework a un elemento base que está en el juego, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues la fumada absoluta de cómo de todos los efectos que están recibiendo unas culturas en un país en un momento dado. Obviamente esto quieren cambiarlo para que sea como muchísimo más vistoso porque esto es un poco fumada, como estamos viendo, ¿no? Pero, por ejemplo, pues qué población está permitido que se asimile. Por cosas bastante interesantes que se mencionan aquí, que dan para especular un poquito. Por ejemplo, prejuicios abiertos, o sea, modificadores como prejuicios abiertos, ciudadano de segundo grado, eliminación cultural, o sea, hay cosas bastante, bastante oscuras. Entonces, iremos viendo en qué se traduce todo esto. Como digo, estos son modificadores que existen en un país en un momento dado. Que ya veremos cómo efectivamente, pues, podemos contrar, ¿no? Porque de momento no nos han presentado, ya digo, esas mecánicas. En este caso, por ejemplo, pues vemos también qué poblaciones podrían estar, se les podría permitir el voto a distintas poblaciones. Esto da para especular un poco también. La fuerza política que están recibiendo, vemos que afecta también a cómo se genera la lealtad y el radicalismo en las poblaciones afectadas también. Y fijaros también si permitimos trabajar o no en nuestros edificios a las culturas aceptadas. Esto es bastante loco también. O sea que, chicos, se vienen muchos cambios al racismo, ¿no? Como estáis viendo. Pero, bueno, quizá esto va a habilitar mucha microgestión con, o al menos la posibilidad de hacerlo, con distintas culturas, si así lo queremos. O sea que en ese aspecto, bastante, bastante interesante. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un siberiano en Ulster. Diréis, ¿cómo ha llegado aquí? Bueno, pues han llegado aquí. Como ha aceptado esta, parece ser que se está adaptando. Y hay modificadores temporales, ¿no? En este caso el de adaptación. Parece que en siete años una población se va a adaptar a su nueva región. Y en este caso dejaría de estar discriminada. O al menos no tendría como modificadores negativos afectando a su discriminación. Así que, como veis, es bastante, bastante más chulo. Que ya vemos una interfaz como bastante más bonita, ¿no? En el sentido de que, como de asimilada tenemos a la población. Vemos aquí un grado que se llama eliminación cultural. Suena bastante, bastante mal, la verdad. Pero bueno, veremos cómo lo acaban traduciendo. Y bueno, vamos a ver aquí las guerras civiles. Los cambios que reciben las guerras civiles. La idea de todo esto, nuevamente, es que sean mucho más naturales. O sea que haya distintos movimientos políticos. Ya nos hemos presentado los movimientos políticos que van a buscar no solo la destrucción de tu estado, ¿no? Y, bueno, sobre todo en sus políticas y cambiarlas. Sino que muchos van a buscar, pues, la independencia, ¿no? En el caso de algunos movimientos de mayorías culturales en regiones. O de mayorías religiosas en ciertas regiones. Pues van a buscar la secesión. Cosa que no buscaba. Y sobre todo el resumen importante de las guerras civiles. Que creo que es lo que más interesante nos llevamos a este diario desarrollo. Es que van a ser mucho más orgánicas. Es decir, si, por ejemplo, tú tienes las fuerzas armadas en tu contra. El juego hasta ahora hacía un cálculo promedio de dónde estaban los militares en tu país. Más o menos de la fuerza que tenían. Y se levantaba como un porcentaje del país en tu contra. Ahora, por ejemplo, los militares se van a levantar en aquellas provincias en las que existen cuarteles. ¿Qué quiere decir eso? Que si, como hasta ahora una estrategia habitual, tú tenías tus cuarteles acumulados en tu capital. Como tu capital no se levantaba nunca, en tu contra, básicamente ganabas las guerras civiles fácil. Esto cambia con el siguiente parche. Y, por ejemplo, si tienes a las fuerzas armadas revolucionándose contra ti, básicamente se van a levantar los estados en los que existen los cuarteles. Es decir, que tu capital, a partir del siguiente parche, del 1.8, se va a poder levantar en tu contra. Lo cual es un cambio bastante importante a la forma de jugar ya bastantes estrategias. Que me parece que tiene sentido también las cosas como son. Y lo mismo sucede con las religiones, ¿vale? Gracias a estos cambios. Si, por ejemplo, tú tienes una mayoría religiosa que está oprimida en una región. Vamos a poner, por ejemplo, Galicia. Y si tuviéramos una revolución religiosa porque hemos ofendido o le hemos tocado mucho las narices a ese grupo religioso por temas de aceptación, etcétera, nuevamente, recordad que estamos recibiendo cambios, pues la región que se levantaría en tu contra es efectivamente Galicia. No se levantarían una serie de regiones aleatorias, ¿vale? Y esto, como veis, está muy chulo, ¿no? La cosa es que todo va a ser mucho más orgánico y vital. Algo que he preguntado en el Discord es si estas guerras civiles... Porque un cambio que reciben, por ejemplo, es que nuevamente los esclav... Una guerra civil de, por ejemplo, esclavistas contra libertadores, vamos a llamarlo así, los estados que se van a levantar van a ser los esclavistas. Y probablemente busquen una secesión. De modo que veamos más ejemplos como la guerra de secesión americana, ¿no? Norteamericana o de los Estados Unidos, como lo queráis llamar. Entonces, en este aspecto, algo bastante chulo es que todos esos países que estén buscando secesionarse, pues el resultado de estas guerras civiles no resultaría en un final de la partida para ti, ¿no? Como sucedía hasta el momento, porque no está buscando una versión diferente de tu país, sino que está buscando independizarse, ¿no? Entonces, si logras en la independencia, en teoría tú sigues tu campaña. Entonces, al parecer, en algunas guerras civiles ya no va a suponer el final de la partida, pero como que Paradox todavía, o sea, la respuesta que me han dado es como que están evaluando todavía qué guerras civiles van a buscar la secesión y cuáles van a suponer como un final de partida definitivo para tu partida. Lo cual, en cierta medida, y como todo lo que estamos viendo en este parche, hace más complejo el juego, porque al final va a ser como una cosa arbitraria, por suerte o por desgracia, va a ser arbitrario qué guerras civiles pueden suponer un final de la partida para ti y cuáles no. Entonces, supongo que esto a algunos igual no os mola mucho, el sentido de que vayan a ser arbitrarias las que puedan suponer el final de la partida, pero la realidad es que yo creo que van a ser más orgánicas nuevamente, ¿no? En ese aspecto, como veis aquí, pues un movimiento pro-esclavitud, por fin, en los Estados Unidos, está teniendo éxito en aquellas regiones en las que existe la esclavitud, ¿no? De manera generalizada. Y lo mismo pasa, por cierto, a la hora de aplicar leyes, a la hora de aplicar leyes con las guerras civiles y con la esclavitud. O sea, hasta ahora, tú aprobabas la ley de abolición de la esclavitud, inmediatamente todas las poblaciones esclavas pasaban a estar aceptadas y todos se llevaban de fruta madre. Es decir, como, mira, este tío ayer era mi esclavista, pero como han aprobado una ley y me han liberado, ya nos llevamos de puta madre. No, eso ya no va a pasar en Victoria 3, ¿vale? Se aprueba la ley de abolir la esclavitud, pero progresivamente todas las poblaciones empezarán a estar integradas y empezarán a llevarse bien, pero no va a ser algo inmediato. Pensemos en algo, por ejemplo, como la aceptación cultural del Crusader Kings 3, ¿no? Si tú en Crusader Kings 3 estás a leches con una cultura durante muchos años, la aceptación cultural va a ser muy baja. En cambio, si os lleváis bien, vais haciendo matrimonios reales, vais no yéndoos a la guerra y este tipo de cosas, la aceptación cultural va a subir y os vais a llevar mejor, ¿no? Pues ese es un poco el resumen de todos estos cambios. Como digo, son cambios a mecánicas base del juego. El tema de esto un poco es que todavía no nos han presentado muchas formas de interactuar con ellas, quitando eso sí que todas las leyes existentes y muchas de las mecánicas ya existentes en el juego, pues lógicamente van a interactuar con todo esto, ¿no? Como subir los impuestos, leyes de aceptación cultural, leyes de aceptación religiosa, leyes de educación, etcétera, 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 ¿no? Así que bueno, esto es un poco todo por estos diarios de desarrollo. La semana que viene nos van a hablar de las hambrunas y de las cosechas, que es otro de los sistemas que reciben un montón de cambios. Bueno, que más que reciben cambios, es una de las grandes novedades del parche, ¿no? Porque sí existían hambrunas y tal, pero lógicamente no tenían tanto impacto en el juego de momento. Así que poco más que decir, chicos. Espero que os haya resultado de interés este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.